Hay palomita, paloma, paloma blanca del campo Si como no más lo avisarás, como no más lo engañarás Y nos vamos con Disco Tienda Santa Cruz Cris y Kiyoshi Malverde Conti, siempre por Paro Bamba Jara Uria Pizca y Gazzu, Papa Uria Pizca y Gazzu Cris y Gazzu Así gozan y bailan los hermanos Ponte Domínguez En especial la señora Antonia Domínguez Átido Y nos vamos a Paro Bamba Ahora, 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 ahora Música 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 Música